Los invitamos a que se conecten ya, ya con nosotros en nuestras redes sociales, tenemos muy buenas noticias, ustedes ya escucharon la canción Sal con Sal y estamos poniendo algo de parte del videoclip que tiene la agrupación La Doble A, que nos acompaña acá a los estudios y eso nos alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Simón y Colás, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, feliz de estar aquí en La UD, muy contentos estrenando esa bonita canción Sal con Sal y muy contentos también de estar otra vez por acá en la tierrita, en Colombia y por supuesto estar por acá en la capital que siempre nos recibe con tanto cariño. Andrés, bienvenido también, ¿cómo estás? Parcero, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Absolutamente feliz por aquí haciendo medios, conectándonos con Bogotá. Hacía rato que no veníamos y estamos llenos de historias chinescas. Ah, no, pero tenemos que hablar de todo, de todo. Nosotros estábamos pensando aquí, creo que la primera vez que vienen, yo no los tenía acá en el programa y pues la doble A para los oyentes tiene, ustedes ya lo saben, más de 25 años de historia, ¿no? Este año es el de los 25. Correcto. Este año es 25. Celebrando 25 añitos que no son nada, pero dándole con toda, estrenando música de gira por China, vamos a tocar aquí en Bogotá, bueno, muy felices, rockeando como siempre y sobre todo llevando mensajes, llevando lo que sentimos, llevando lo que opinamos, que es lo que más nos gusta hacer. Bueno, yo quiero que me ayuden con esos números de estadísticas. ¿Cuántos discos tienen? Yo tengo más de 5 y tengo más de 20 videoclips. ¿Cómo están los números? De sencillos no me da la cuenta. No, de sencillos ya perdimos la cuenta nosotros también y de videoclips también, porque son más de 30 videoclips y 7 discos de estudio, un disco en vivo que grabamos allá en Medallo en el mítico Teatro Palotón Uribe. Hay algo muy bonito que ustedes también recibieron por parte del Consejo, fue su reconocimiento, ¿eso fue qué? ¿Como para los 20 años más o menos? Cuando el Consejo de Medellín les hizo ahí como, ¿qué fue lo que les hizo, hombre? A ver, el Consejo de Medellín nos hizo un reconocimiento pues como a la trayectoria y a llevar pues esa bandera de Antioquia y de Colombia por medio del arte de la música para, eso fue antes de la pandemia, ¿cierto? que precisamente habíamos tenido una gira, dos giras muy extensas el mismo año en México, habíamos estado en Costa Rica, bueno, había sido un año muy movido, la verdad es que antes de la pandemia veníamos con una inercia impresionante, de hecho fuimos al Vive Latino y eso era pues increíble, ese mismo día tocaba Guns N' Roses, pudimos estar por allá con Carlos Vives, bueno, toda la movida pero llegó el COVID y ese mismo día del Vive Latino el mundo se cerró, casi nos quedamos en México y teníamos, no, pues como, no sé, 15 fechas que se cancelaron de una pero siempre con la moral arriba, con el rock and roll arriba y continuamos haciendo música y continuamos conectados de las maneras que se pueden y ahorita por fin se nos da esto que es China, que desde ese tiempo ya lo teníamos muy conversado pero China hace apenas 6 meses abrió sus fronteras, entonces, bueno, se puede hacer la gira en Beijing No, hablemos precisamente de eso, yo creo que está la canción, está la de la gira en China porque pues no tenemos ni idea de qué pasa allá, o sea, como que uno dice, el mundo dice no, nos cerramos de los países comunistas, no nos interesan, carreta, China es el más grande y es el que más nos interesa, pero además de estar en Beijing es estar como en otro país, metido en otro país cuéntenos un poco como esa experiencia porque también sabemos que en Oriente les encanta la música y compran mucha música y están pendientes de todo lo que salga y llegar allá no es nada fácil, no sé cuántos grupos han llegado allá, no sé, colombianos han llegado varias agrupaciones de diferentes géneros, nosotros somos la primera banda de rock and roll que llega a tocar en China, en Beijing y realmente íbamos con esa expectativa de cómo es realmente porque acá lo que nos puede llegar es, aparte del comercio y de todo lo que nos venden o de todo lo que ellos fabrican, pues es una idea muy occidental de lo que se cree que es la China porque ellos realmente son muy cerrados en sus comunicaciones no están muy abiertos a recibir información libre también del resto del mundo entonces era una expectativa grande hubo varios retos cuando llegamos a China el tema de las comunicaciones es complejo allá no funciona nada de Google ni de sus empresas nada de Facebook ni de sus empresas entonces de entrada no tenés WhatsApp no tenés correo porque si es de Gmail no te sirve no tenés navegador no tenés mapas no tenés traductor no, qué grave entonces si no vas bien preparado hay que estudiar la puedes pasar mal entonces ellos tienen sus propias aplicaciones tienen sus propios sistemas sus propios buscadores todo funciona perfecto pero les funciona perfecto para ellos ellos realmente ese país no está diseñado para el extranjero ni para el turismo extranjero porque conocimos y nos dimos cuenta que hay mucho turismo interno en China al ser un país tan extenso, tan grande la gente realmente se da el trabajo de conocer su país y de viajar dentro del país entonces fue una experiencia muy bonita en la que cae mucha carreta y en lo musical que fue lo que fuimos a hacer pues ahí sí que nos llevamos una sorpresa muy grata por varias cosas la primera fue el inmenso respeto que mostraron hacia el artista o sea un respeto como de entrada como yo valoro tu obra y te valoro tu arte como tu oficio que muchas veces en occidente es más como este es tu hobby ¿cuál es tu trabajo? ¿de qué te ganas la vida? es una pregunta que nos han hecho muchas veces ay pero ustedes si viven de la música es como ese miedo como esa cosa como no allá es como tú eres artista conocemos tu arte lo quisimos traer acá te vamos a demostrar ese respeto de muchas maneras una primordial la parte técnica es impecable pero impecable o sea nosotros mandamos un stage plot que estaba casi que al milímetro donde nosotros decíamos que debía ir el micrófono ahí iba el micrófono donde debían ir unas líneas ahí están las líneas marcadas como las habíamos enviado en nuestro input list eso en ningún otro escenario nos ha pasado y hemos pasado por grandes festivales uno que otro concierto tienen uno que otro concierto y eso fue una sorpresa muy linda porque la comunicación con ellos es muy difícil porque no hablan casi inglés pero una vez estábamos en el escenario estábamos como hablando el mismo idioma y los shows eran en el marco de una plaza espectacular con un público que no sabíamos que iba a responder a nuestra música pero que es un público que digamos a nuestro favor teníamos que no han escuchado mucho rock and roll estaban ávidos estaban entonces el rock and roll que por estas tierras se ha escuchado tanto durante tantos años allá todavía suena muy novedoso y se contagiaron impresionante con la música la doble A cuando terminamos ellos tienen la costumbre de aplaudir para pedir otra se quedaron aplaudiendo la colonia colombiana que fue a vernos invitados directamente por el consulado y la embajada colombiana que sabían de nuestra visita porque era una visita oficial con invitación del gobierno chino hizo la invitación a la colonia y la colonia se quedó se parchó lloraron con algunas de nuestras canciones que hablan de temas tan sensibles de nuestra realidad colombiana y realmente fue una experiencia maravillosa que esperamos se repita algún día porque realmente quedamos con ganas de más yo no sé pero tengo mil preguntas a mí me gustaría saber cómo hicieron de esa parte de llegar a un nuevo país sin Google sin nada cuenten un poquito de esas anécdotas también y de la comidita porque muchas muchas cosas oímos de la comida pero no sabemos si son ciertos o no pues nosotros publicamos voy a empezar por ese tema de la conexión la conexión con China fue gracias pues también al festival ellos nos pusieron una traductora pero antes hicimos como toda la investigación de bueno cómo funciona el mundo en Beijing o sea y sabíamos que era una ciudad enorme pero cuando llegas allá es tres veces o cuatro veces más enorme de lo que tú crees con muchísima gente y pasan muchas cosas pero todo funciona eso es bastante particular todo funciona todo o sea tú vas a cualquier lugar de bicicletas y pones tu celular con la aplicación pues que ya nos habían explicado tomas tu bicicleta te vas a andar realmente es fácil desde que sepas los puntos no hay Whatsapp entonces hay que tener una cosa que se llama WeChat y en ese WeChat reúne también otra aplicación digamoslo como un Instagram y bueno así todo como dando esos pasitos lo otro de la comida eso sí es un tema qué temón no mentiras nosotros en las redes íbamos como montando y con la familia dobleada que le decimos a nuestro público mostrándole qué estábamos comiendo qué estábamos haciendo y eso hay alacranes hay cosas todo eso que uno cree que sí eso sí hay allá pero hay cosas y comieron sí claro no es que había que hacerlo si algo nos gusta estar de gira es probar eso estamos del otro lado del mundo hay cosas que volvería a comer otras cosas que jamás en la vida especialmente que hay una sopa horrible que yo les digo o sea yo no sé por qué pero eso tenía como los intestinos y las vísceras de diferentes animales pero casi que sin cocinar no era no eso olía olía mal y el líquido era café tirando a negro pero lo sirvieron como si fuera un gran manjar entonces hombre como no vamos a probar esto el primer video mío cogí algo que no sabía mal y yo muy rico después de dar la primera cucharada muchachos está delicioso prueben no era levanta muertos sino acuesta muertos y le preguntamos a la persona pues que nos traducía ya y nos dijo que pues ella se llama Gloria pues realmente el nombre en mandarín no tenemos ni idea pero ellos se bautizan con nombres occidentales y ella como se comieron una cosa horrible o sea ella pues porque es como una comida súper tradicional pero ella dice es que solo los pequineses tradicionales así más arraigados a su tierra se comen eso voy a ver ese video ya si es un plato muy especial pero uy no y ya habían unas cosas deliciosas nosotros nos enamoramos de unos pinchos que tú llegabas a una nevera gigante y había carnes de todos los tipos o sea mariscos pato conejo tú 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 y otros que no sé qué son rana rana serpientica no sé cualquier cosa que yo te diga te puedo decir que sí llegaba a un punto en que era mejor no preguntar sí ah bueno lo bueno lo bueno era que eso lo fritaban y después le echaban un polvito picante encima entonces sabía delicioso todo lo que le dieran a uno entonces no el tema de la comida siempre un tema claro que como les dije nosotros de las cosas que nos gusta es salir de gira y enamorarnos probar todo sí eso es muy chévere y bueno hablando de la comida un poco pero de la música también encontraron algo que les llamara la atención que pudieran tal vez como incorporar a esos nuevos sonidos en esa búsqueda de nuevos sonidos sí mira que tuvimos la oportunidad de compartir con varias agrupaciones en el festival y una de ellas es de dos colombianos que viven en China hace 30 años se llama Chinastía Vallenata ah sí los he escuchado y ellos hacen vallenatos tradicionales traducidos o adaptados al mandarín y además tienen como invitadas unas chinas que tocan instrumentos tradicionales de la China entonces es una mezcla bastante particular bastante interesante pero que realmente era decir ve o sea se pueden mezclar los dos mundos de una manera que funciona y al público le encantaba y para uno que yo por ejemplo soy vallenatero pues de familias y de de parrandas vallenatas yo era como ay y yo le decía Héctor ay eso en chino suena muy raro pero él me decía pero yo le estoy llegando a los chinos y le estoy trayendo el vallenato a los chinos y yo decía eso es muy valioso parce eso es muy valioso entonces me quedo con esa labor que está haciendo Héctor allá me pareció espectacular además que nos ayudó mucho él fue en parte gran guía para todas esas buñueladas que cometíamos allá porque no teníamos ni idea de muchas cosas y él nos nos apoyó bastante así que que bueno chinastía vallenata estamos esperando que los inviten a un festival vallenato aquí en el Cesar porque se lo merecen por ese trabajo que están haciendo allá y las letras del vallenato que son hermosas no debe ser un trabajo nada más fácil bueno y en cuanto a lo musical creen que hay ahí un poco más como para para seguir avanzando en otra gira agarrar más para el oriente porque lo digo si es un público ha habido de cosas nuevas siempre no total total o sea esta oportunidad pues que tiene que tuvo la dobleada de estar por allá rockeando de estar sonando la música en nuestro idioma nos llevamos una bandera de ocho metros gigantesca para la muralla china que ahí pudieron ver algunas tomas en el video de sal con sal yo creo que es como tú dices es un lugar inexplorado para nosotros es muy lindo uno decirle a ellos yo no tengo ni idea donde es Colombia pues eso pues sí que va uno a decir ah sí pues no ellos no tienen ni idea entonces uno medio los ubica en el mapa y les dice bueno aquí Estados Unidos por aquí México tal entonces medio la cogen pues pero empezar a hablarles de este país y y ojalá ojalá si ahora no sólo la oportunidad para que nosotros volvamos sino para ir con un parche más grande de Medellín de Bogotá de Colombia y ir a mostrar lo que hacemos es realmente muy interesante como artistas y es mucho muy interesante para ellos como público de verdad que ver gente tan lejos después de no sé cuántas horas de vuelo y con 13 horas de diferencia tratando de cantar tus canciones saltando hay una hay una anécdota que que es va bien divertida nosotros tenemos una canción que se llama Antonia que tiene un coro que repite muchas veces y se los tratamos de enseñar que si no me olvides y ver pues a a los chinos diciendo tratando de decir no me olvides tratando de pronunciar no me olvides pero haciéndolo y conectándose y con esa sonrisa en las caras eso fue muy emocionante que bien que bien bueno ya vamos a hablar de la canción pero como para no sé si cerrar el tema que es lo que más se escucha en China que sintieron allá que era como la música que se imponía pues allá primero le dan mucho valor a su folclore además que es una cultura rica milenaria de tantos años y tantas historias de una identidad como país cierto como potencia es que estamos hablando de miles de años en los que ellos son chinos nosotros somos un país de 200 años y nos sentimos muy orgullosos de ser colombianos pero es una carga histórica muy importante y el folclore lo valoran mucho ahora allá se impone en lo popular la música electrónica y pega muy fuerte y muchos de los proyectos que ellos impulsan son precisamente a través de la agencia de artes escénicas son de música electrónica pero incorporando elementos del folclore chino y de esas escalas chinas musicales que son diferentes y de esos instrumentos que son tan particulares claro bueno hablemos entonces de sal con sal canción sota la escuchamos al inicio y acá hasta la colombianidad que ustedes siempre ponen en las letras hablemos un poco de sal con sal y ya está acompañado de ese video que tiene el viaje a la muralla china quien arranca para hablar de sal con sal don Nicolás si tocó Nicolás te tocó a ti la democracia ha hablado ha hablado sal con sal es una canción hermosa como es este país que es hermoso que con su luz con sus lágrimas con la sangre pero que amamos profundamente y y es una canción que trata de encontrar a través de ese viaje de cosas dolorosas que tal vez muchos hemos vivido encontrar cuál es el verdadero tesoro cuál es ese oro de la bandera más allá de la riqueza o cuál es ese qué es eso que nos hace tan especiales y encontramos digamos como en este viaje de esta canción que era precisamente nuestra diversidad nuestra diversidad cultural nuestra diversidad natural y y el reconocer nuestras raíces por eso la canción empieza hablando de cosas muy duras de nuestra niñez pero empieza si la escuchas bien con una tambora con un ritmo de cumbia muy básico que es como el ritmo insignia colombiano la cumbia una tambora solita acompañando eso tan difícil pero termina con un gran acompañamiento ya musical muy elaborado con mi compañero Sierra diciendo distintos nombres de muchas tribus indígenas que habitan o que habitaron y desaparecieron en nuestro territorio entonces es reconocer esas raíces y de dónde viene nuestra diversidad y de dónde viene todo eso y y reconocer que ese es nuestro oro además que tenemos unas invitadas en los coros que yo canté en un coro por más de 10 años en el ensamble vocal de Medellín tuve la oportunidad de hacer varios viajes y aprender mucho de esto de la música y de la cultura con ellos y me quedaron grandes amigos que son grandes cantantes y y tuve el placer de invitar a a dos amigas a que cantaran en este en este coro Paula Pérez e Isabel Álvarez y mi amiga Isabel llevó a su pequeña hija Martina y Martina hace los coros precisamente que suenan al final del video que son una cosa espectacular porque encierra precisamente ese ese futuro lo que viene para Colombia que es esa esperanza en los niños esa esperanza como dice la misma canción que da ver a un niño pateando un balón en una cancha o un niño tratando de aprender unas notas en una guitarra y y que venga lo mejor para este país ¿Antes quieres decir algo? a ver es que esta canción para mí por cliché y repetitivo que suene de pronto es creo que la mejor canción que ha hecho la dobleidad en toda su historia por por gusto personal y porque nos llevó por un viaje musical y además como de una mirada hacia el interior en este país que pasan tantas cosas tan tan horribles y esa letra de Nicolás que encontró en eso que él llama la diversidad como un punto tan valioso que es el oro nos ha marcado mucho y ahorita que estamos en todo esto de llevarla a los medios y hacerle promoción cada vez la siento que me gusta más entonces no muy agradecido con ustedes por sonar la canción y ojalá vayan la escuchen vean el video que esa bandera gigante ahí en la muralla china hace todavía se me pone un poquito la piel de gallina pero acá hay investigación evidentemente entrar pues como a detallar esas esas lenguas indígenas háblanos un poquito sobre ese proceso también como como fue que te encontraste con estos grupos indígenas pues mira que todas las canciones que hacemos con la doble A tienen siempre como un proceso de iteración de bueno tengo esta idea muy básica y o tengo esta letra construyamos algo entre los dos siempre ha sido como un ejercicio de co-creación y teníamos una música que venía como ahí en el cerebro rondando yo tenía unos versos y cuando encontramos el coro sentimos que esto necesitaba redondearse o sea necesitaba un cierre porque teníamos unas estrofas que hablaban como de este viaje de esto tan difícil un coro que es muy lindo y que en las voces de estas chicas suenan precioso pero hay que cerrar y la forma de cerrar era volver al principio volver a nuestras raíces entonces ahí sí llegó la tarea de la investigación de ser muy juiciosos de incluso buscar un amigo en la parte académica que me revisara si se escribían así si se pronunciaban así para que pues precisamente al rendir este homenaje no fuéramos a meter las patas ya llegó después la tarea de ponerlas en el orden que rimaran que jugaran con la musicalidad de la canción y habían un montón de tribus pues pudimos poner las que más se pudieron nos hubiéramos pudo quedar ahí otro ratico diciendo más pero cierra muy bonito porque además de las de las tribus también hace un llamado porque dice soy Venezuela soy Ecuador y es que somos tres países que compartimos los mismos colores que compartimos la misma bandera y muchas veces por tantas cosas que han pasado en diferentes gobiernos de nuestros países hermanos nos tratamos como si fuéramos distintos y de pronto marcamos como si fuéramos diferentes entonces es un llamado también a esa unidad yo creo que fue el cierre ideal para la canción y más cuando después de esas tribus y de ese mensaje llega Martina la pequeña a cantar nuevamente el coro y a darle ese sentido bonito para que termine en la música ustedes siempre han sido muy críticos acá se siente la crítica pero se siente una fuerte dosis de esperanza y también con eso como jugar con la música tradicional podemos hablar ahí de una madurez musical de una evolución musical ustedes como lo pueden llamar si quieres arranca su único y también cierra queremos escucharte ahí pues es que eso de madurar es muy difícil porque yo creo que nosotros en cada paso lo que hemos dado lo hemos dado con la misma convicción y con las mismas ganas y tratando de hacer el ejercicio de una manera consciente creativa tratando de desafiarnos tratamos de evitar caer como en el facilismo o en la comodidad de lo que ya sabemos hacer bien nos gusta expandir como esas fronteras de lo que ya hemos hecho y a través de eso hemos llegado a otros sonidos a otras músicas y yo creo que así llegamos a sal con sal y como dice cierra o sea en esta canción encontramos un poquito de tal vez de muchas cosas a las que ya le habíamos coqueteado antes entonces ya teníamos canciones con crítica pero que se quedaban como en ese trago amargo como que ay es que cantar esta canción es tan pesada como hacemos para que realmente sea lo que sentimos por el país que es un país hermoso que amamos y que duele pero pero todo eso encerrarlo dentro de la misma canción yo creo que el ejercicio salió bien está el reto de seguir haciendo cosas así de valiosas y que nos gusten tanto y es que dentro de lo musical pues les cuento que nosotros si tenemos la terapia mental de hacer lo que nos da la gana y es una terapia tenaz porque disco tras disco nos hemos dejado de influenciar hemos dejado sonar hemos hecho lo que nos da la gana eso es verdad pues o sea como uy escuché esto mira como puede sonar esto estoy muy fanático del blues estoy muy fanático de tal banda porque no intentamos hacer algo de eso y lo lindo es que cuando uno hace esos experimentos sonoros cuando lleva un disco a una canción a un sencillo la música que lo está permeando y llega y se llama la doble A y suena la doble A y nos gusta como suena es un ejercicio maravilloso porque creo que ahí es donde está pues todo lo que uno llama el ejercicio artístico pues o sea eso que lo llena uno al tocar una canción Sierra Nicolás habló algo del respeto del artista en Oriente en China un respeto total de que eres un artista y bueno no estamos allá entonces espero que no son irrespetuosas a la pregunta para los dos porque no han tirado la toalla porque no lo tomen a mal pero no es un camino fácil el que ustedes han recorrido haciendo música haciendo independiente haciendo lo que se les da la gana creativamente sonando metaleros metiéndole cumbia donde muchos fanáticos dicen ah acá que se caspearon o que mil cosas que pueden pasar desde el radicalismo y no había caído en cuenta que puede ser una pregunta de verdad un poco irrespetuosa yo nunca la había visto así porque no es fácil acá que hablamos todos los días con un artista decir que viven del arte que hacen no es nada fácil parce vea veinticinco años de estar rockeando de estar sonando de estar presentándole el corazón a la gente con cada disco cada nota y cada canción no son fáciles pero lo volvería a hacer y lo volvería a hacer sin ningún otro pretexto que decirle al mundo yo soy Andrés Sierra es Nico somos la doble A hacemos esto y lo hacemos desde el alma desde el corazón a veces sentimientos encontrados de tirar la toalla creo que ya muchas canciones lo hemos dicho si de hecho hay una canción que se llama mañana nos retiramos y es una especie como ese sticker que había en las tiendas que decía hoy no fui o mañana sí mañana sí es como una especie de frase que nosotros como listo cuando estamos muy aburridos listo mañana nos retiramos y pasan cosas hermosas como China y en el mismo China pasan cosas muy difíciles y aquí estamos y hay una cosa casi que será adictiva de llegar al estudio y Nico parce hacemos un tema o qué o me dice Nico como pasó Gonzal tengo una letra eso me lo dijo hace no sé seis meses y yo estaba en el bajón y me lo dijo después seis meses después y dije no qué letra tan espectacular venga a ver hagamos algo y así también le pasa a Nico llego yo con un riff con una idea y hasta que nos conectamos y de verdad creo que pasa más por la adicción y por eso de uno poner el corazón en la mesa como para que le digan a ver a uno ese corazón para qué sirve eso a mí me genera no sé una emoción que creo que muy difícilmente lo generan otras cosas Nico queremos escucharte a ti y quiero comentarte un pequeño detalle que nos pasó a nosotros en una entrevista con estados alterados que nos decían nos tocó irnos hermanos que estábamos dando todo pero el dinero no nos daba la inversión éramos independientes no teníamos nada de apoyo nos tocó irnos y volvemos ahora es que es muy duro es muy duro es muy duro es muy duro pero es muy bello o sea es una labor hermosa y realmente nosotros para quejarnos no no somos buenos o sea nosotros nos gusta es mirar el lado bueno de las cosas o mirar las oportunidades que hay en todas esas cosas difíciles y la verdad nosotros hemos sido afortunados o sea hemos sido afortunados que en nuestras familias nos pudieron dar una carrera universitaria que es una oportunidad que muchos colombianos no han podido tener o por por una u otra razón entonces valoramos esas ventajas digamos que tuvimos en algún momento y que nos permitieron poder soñar con hacer esto y sin embargo todos los días todos los días nos repetimos o sea hay que seguir ¿por qué? no porque uno lo siente cuando uno siente algo cuando uno siente ese bichito adentro que lo invita a a continuar a seguir creando a seguir intentando a seguir buscando maneras uno tiene que obedecer a eso y sobre todo con un arte yo pienso que eso hay que perseguirlo porque no hay una mejor manera de alimentar el alma son 25 años y les pregunto si hecha en memoria ¿cómo sonaría la doble A hace 25 años? ¿y cómo suena ahora? ¿hay muchas diferencias? total total o sea diferencias todas pero volvería a ser el mismo disco de hace 25 años volvería a hacer a cometer los errores volvería a comprar las miles de guitarras volvería a comprar las 8 guitarras que tengo volvería a venderlas volvería a hacer todas esas locuras porque es que ha sido un viaje impresionante es un viaje al que no me quiero bajar o sea del viaje Londres Beijing me quería bajar en la primera hora de este viaje o sea en este viaje siento que quepo en este viaje me siento cómodo a veces como dice Nico como muchas veces nos levantamos hay que seguir muchas veces nos levantamos como que mierda estamos haciendo o sea pero pero también ese mismo día como ¿qué tal si hacemos otra canción? ¿qué tal si grabamos un video? eh nunca hemos comprado una cámara para que los videos queden mejores ese tipo de cosas son increíbles y ese mismo viaje con lo sonoro yo creo que yo tengo yo tengo en mi micro estudio en casa la un cartel el cartel del primer del lanzamiento del primer disco de la AA que guardó mi gran amigo Jorge que fue el primer Roddy de la AA él en este momento es médico urgentólogo pues o sea es otro camino pero lo guardó y me lo dio hace hace 20 años me lo dio cuando cumplimos 20 años me dijo hermano yo le había guardado esto como 15 años todo doblado así porque lo despegó pues de alguna parte y lo tenía guardado y eso inmediatamente me dijo si no siga lo haciendo pues o sea es como un como un llamado así volvamos a hacer ese concierto o sea si estamos por allá lanzando disco en el 2001 sería volvámoslo a hacer o sea es como una como una cosa de las que no me arrepiento y a que sonaba a que sonaba hace 25 y a que suena hoy pues la AA empezó siendo una banda de punk una banda con muchas influencias muy punkeras cuando yo entro a la banda ya tenía una onda más punk rock con muchas influencias como de la música argentina de dos minutos ataque 77 como esa onda eso fue evolucionando con los discos y yo creo que la mejor forma de entender esa evolución es escuchando al menos una canción de cada disco porque se entiende más o menos que estaban escuchando también los personajes que habitaban la banda en ese entonces y si ven en los últimos dos y tres discos de la AA ya se siente mucho blues porque es la música que nos acompaña y que nos ha acompañado digamos mucho más en estos últimos años como que de la mano de Camilo Ángel que fue nuestro anterior baterista llegó ese blues muy fuerte como una influencia de él tocar en el circuito de blues de Medellín y de nosotros ir a verlo en los conciertos y empezamos a escuchar mucho más esa música y a descubrir artistas que para nosotros eran nuevos pero que habían grabado canciones hace 100 años y empezamos a enloquecer y a delirar con esos sonidos y con eso tan del blues que es de sacar el arma eso nos sentimos muy identificados y conectados con eso sumándolo a las banderas del rock and roll que ya traíamos esa bandera de libertad esa bandera de como de contestataria de de denunciar cosas que creemos que están mal o de acompañar causas que creemos que son justas entonces todo eso ha traído como a estos nuevos sonidos que tiene la banda hoy pero viene concierto en Bogotá cuando es cuando es Circuito Bogotano de Rock que vamos a esperar ahí de ustedes pilas en arroba doble a rock van a encontrar toda la información pero por aquí les cuento 24 de noviembre vamos a estar tocando en Bogotá un show que esperemos que esté repleto con toda la energía venimos con toda la energía chinesca muy contentos de volver a tocar por acá hace mucho que no tocamos y la verdad volvernos a reencontrar con la familia de Bogotá nos tienen muy contentos esto es el 24 de noviembre en viernes viene una banda de México que se llama La Mala Sangre Bandota hay otras bandas del distrito también cargadas de mucho rock and roll así que vamos a tener una noche inolvidable de fiesta nosotros somos de parcharnos los conciertos completos no somos de los que llegan a tocar y nos vamos o los que llegamos a la hora del concierto cinco minutos antes nos subimos y nos vamos no nos gusta ver a las bandas que no conocemos nos gusta parchar con la gente nos gusta quedarnos después hablando con la gente que nos cuenten que sintieron con nuestro concierto y para los que nunca han visto un show de la AA el show de la AA es un show en el que con seguridad van a saltar van a brincar van a gritar van a pensar en cosas que tal vez no son fáciles porque los invitamos a reflexionar muchas veces los invitamos a soñar pero también a bailar un poco y a que se vayan con una sonrisa y que hagamos entre todos un show inolvidable ese es el lead debe estar una locura 25 años meterlo en un concierto esos repertorios son un poco raros eso es una tarea muy difícil porque son muchas canciones que se quedan por fuera y a veces duele un montón pero siempre tratamos de darle prioridad como a lo que más le gusta a la gente y a lo que más nos gusta a nosotros esos son los dos puntos entonces tratamos de darles gusto y nos damos gusto y cuando nosotros lo disfrutamos la gente se contagia porque es una energía que siempre se retroalimenta como van a hacer con sal con sal me imagino que tendrán que algún arreglo o van a utilizar algún recurso electrónico para los sonidos que tienen pensado ahí pues nosotros tenemos muchas ganas de tener unas invitadas para esos coros estamos en esas gestiones todavía tenemos tiempo paciencia pero pero con seguridad va a haber algunos invitados en ese concierto principalmente de agrupaciones de acá de la capital así que esperen sorpresas ese día nada Sierra Nico gracias por venir aquí gracias por estar 25 años haciendo música y sobre todo con ese discurso porque creo que lo habíamos hablado hace poco con el cartel de rock al parque el rock va más allá de guitarra bajo y batería o piano es una actitud es toda una propuesta y esa mirada crítica que ustedes tienen ante la sociedad nos ha encantado y nos encanta mucho también tener esa esperanza hoy que algo está cambiando que todo esto no ha sido en vano y ustedes también han construido mucho así que esto es muy muy hermoso recuerden las redes ya las dijiste yo no sé si ya están en TikTok y eso que ahora son como las lo que le están pidiendo a los grupos y todos hacen la misma cara no, sí, ya claro, claro estamos en todo en X TikTok Tinder no deberíamos pero no Instagram Facebook arroba doble rock en todas las plataformas ahí nos encuentran en YouTube están todos los videos que tratamos de estar muy informativos en Facebook muy imagen informativa en Instagram montar cosas absurdas en TikTok porque no vamos a montar pues nada bailando ni tren pues porque no nos da no descartemos no descartemos nunca digas nunca compañero vamos a ver TikTok ya no mentira los prohibidos y bueno en toda parte siempre tratando de estar conectados porque la idea es que nosotros estamos ahí en las redes eso nos gusta nos gusta que nos hablen por ahí obviamente no vamos a ser tan rápidos de contestar pero tratamos de estar súper pendientes para que nos pregunten por Instagram por Facebook por donde sea y ahí vamos a estar para responder sus inquietudes y para contarles todas las vainas que tenemos para contar que de cada show de cada gira de cada ensayo siempre hay un chiste nuevo que contar Nico ¿algo para cerrar? no pues agradecerles a ustedes por esta entrevista tan amena tan deliciosa y sobre todo de hablar de esto que nos apasiona tanto a nosotros de compartirles nuestra música nuestro arte esa experiencia de hacer la primera banda de rock and roll tocando en la China y y no pues esperamos volver muy pronto con nueva música con nuevos sonidos con nuevos conciertos desde ya los invitamos a ustedes para que vayan el 24 están invitados y y parchemos allá toda la noche escuchando buen rock and roll en Ace of Spades saludos de Kelly Rodríguez los amo Diego Armando excelente la doble A en China el gran Manuel Esteves está pendiente de ustedes amigos de la doble A excelente banda y buenos muchachos vamos a repetir vamos a repetir sal con sal como para que ustedes la tengan clara quería poner niño bomba pero no sé si ustedes me sugieren mejor otra canción para compartir pongamos la que lanzamos antes de sal con sal que se llama danza con plomo entonces vamos con tres canciones de la doble A les parece de una gracias gracias a la doble A aquí y